Cuando era niño, la gente me preguntaba qué me gustaría hacer al convertirme en una persona adulta. Yo me quedaba pensando y entonces respondía, ¡Médico cirujano! Pero mi hermana Valeria, que siempre estaba buscando la oportunidad para burlarse de mí, armaba un escándalo y decía, ¡Médico cirujano, con el miedo que tienes a la sangre, cada vez que miras una herida te pones...